Los programas de apoyo al café eran programas de inversión productiva. Hoy le dieron un giro totalmente y es un programa asistencialista. El problema que viene y que estamos visualizando a corto plazo es que este programa asistencialista puede llevar al caos y a la desaparición del cultivo del café. ¿Por qué? Las variedades que están sembradas actualmente, que son variedades que necesitan y requieren una alta inversión en fertilizantes. Si no se hace eso en el corto plazo, estas variedades van a dejar de producir y por lo tanto la producción del café en el país se vendría bajo. Quiero hacer énfasis en que los últimos tres años las organizaciones de productores agrupadas en el Sistema Producto Café, en la MECAFÉ y en la CONAPROCAFÉ, logramos rescatar 200 mil hectáreas que se habían perdido por los efectos del arrocho. Y hasta ahí. Pero no ha habido atención, incluso nos dieron un padrón parcial de los productores beneficiarios en este programa. Entonces, dado los tiempos, ya estamos en agosto. Tenemos principalmente las actividades del campo, ya están pasando su tiempo. Luego, si no se ejercen los recursos fiscales, se pueden ir a su ejercicio y no tienen ninguna culpa, ni el productor ni nosotros. Es una responsabilidad del gobierno federal. ¡Gracias! ¡Gracias!